Saludos a todos gente, bienvenidos. Lo primero de todo, comentar, ponerme un poco serio, es que este vídeo es pura especulación y sabéis que no me gusta hacer este tipo de vídeos hablando de pajas mentales y de cosas aún sin confirmar 100%, pero es que este anuncio de hoy, por mucho que le des vueltas, por mucho que le doy lo pienso, no le encuentro otra lectura. Y como va a traer cola, lo vais a ver por muchos sitios, pues qué mejor que contaroslo yo a mi manera y de la forma que sé. ¿Y cuál es el gran anuncio? Pues que Amazon ha llegado a un acuerdo de publicación con Smilegate RPG, un acuerdo exclusivo para Norteamérica y Europa, para publicar un juego que se lanzará el año que viene y del que darán más detalles en los próximos meses. Y es cierto que en ningún lado del anuncio mencionan Lost Ark, pero lo importante es quedarse con Smilegate RPG, y es que Smilegate en general tiene bastantes compañías dentro de ella y otros muchos juegos, pero justo debajo de la marca Smilegate RPG, el único que vais a encontrar es Lost Ark. Así que realmente, a no ser que se trate de otro juego del cual aún no sabemos nada y quieran publicar en menos de un año, cosa que parece poco probable, estamos hablando de Lost Ark casi con total seguridad. Un poco más adelante nos cuentan en Smilegate RPG y Amazon Games combinarán sus respectivas especialidades para lanzar uno de nuestros juegos triple A a los jugadores occidentales. Que es lo que comenta Chai Wonjil, CEO de Smilegate RPG. A este señor, si le buscáis, lo vais a encontrar relacionado con todos los anuncios de Lost Ark importantes, ya que es el máximo responsable de ese juego. Amazon Games se encuentra en una posición única como editor para llegar a audiencias totalmente nuevas gracias a su profundo compromiso con los clientes y los importantes recursos y canales de publicación de juegos, incluyendo Twitch, Prime Gaming y AWS. Y con todos estos detalles, pues algunos medios coreanos ya hablan directamente de Lost Ark. Allí están dando la parte de Smilegate de la nota de prensa en lugar de la de Amazon que compartimos los medios occidentales. Pero bueno, allí ya hablan directamente de Lost Ark. Y es que en todos estos años de noticias, rumores y cientos de confirmaciones oficiales, esta es a mi opinión la vez que más seguro podemos afirmar que ya casi está llegando Lost Ark. Y sinceramente creo que entre la variedad de editores posibles que podíamos pedir para Lost Ark, son bastante buenas noticias. Es verdad que por el momento Amazon, bueno, no es que tenga un historial pues demasiado bueno con sus juegos, pero también es verdad que tendrá mayores ganas de hacerlo bien y empezar a empezar a amasar un poquito de buena fama en el mundillo del gaming. Y hombre, Amazon está en el gaming pues como todas las empresas para ganar dinero. Pero al menos Amazon es posible que no necesite esa sensación de urgencia o de querer recuperar la inversión por encima de los jugadores y por encima de su fama. Así que creo que de entre todas las opciones que teníamos para elegir, seguramente Amazon es una de las que menos pensábamos que pudiese suceder y seguramente pueda ser una de las mejores opciones que teníamos disponibles. Y hablando un poco de otro tema, es verdad que la nota se menciona únicamente a Norteamérica y Europa. Cosa que bueno, suele ser muy típico en estos acuerdos de publicación, pero es verdad que respecto a los compañeros latinoamericanos pues no está la cosa nada clara en este punto que va a pasar. No sabemos cómo manejarán el tema de los bloqueos de IP. Sabemos que otras regiones sí que están bloqueadas, así que es muy posible que esta también les obliguen a poner bloqueo. Aunque también igual de posible es que no lo pongan. Supongo que todo dependerá un poco también de a qué acuerdos haya llegado Smilegate y cuántas ganas tenga Smilegate o cuántas intenciones todavía tenga de vender el juego en un futuro a alguna compañía para su publicación en Latinoamérica. Por ejemplo, Black Desert estuvo una buena temporada bloqueado en Norteamérica y Europa para los jugadores latinoamericanos pero también es verdad que estaban buscando un publisher para aquella región y al final sí que lo encontraron. Aún es pronto para saber qué pasará en ese sentido. Lo que sí que tenemos confirmado y lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que el año que viene Amazon Games quiere publicar un juego AAA de Smilegate RPG. Pero el único AAA de Smilegate RPG que conocemos pues es los ARK. Así que pocas opciones nos quedan aquí para jugar a las adivinanzas. Así que ahora sí que sí, este esperadísimo MMORPG parece que ya está llegando finalmente y próximamente tendremos muchas más noticias. Así que por aquí espero traeros todo ese contenido de Lost Ark en su llegada a Occidente. Eso sí, antes de irme, otra puntualización. Y es que en la nota de prensa otra vez en ningún lado dice que el juego vaya a ser free to play. Así que bueno, no digo yo que vaya a ser de otra forma, pero ojo cuidado que no puedan cambiar de decisión. No sería el primer juego free to play en Corea que vemos que nos llega aquí como buy to play con esa excusa de intentando siempre pues eliminar el pay to win o ese tipo de mecánicas que en Oriente sí que funcionan mejor. Que no digo que lo vayan a hacer, pero bueno, que ahí está esa posibilidad. Así que nada chavales, ya sabéis, estéis con más o menos ganas de ver Lost Ark en Occidente. Ya nos podemos empezar a subir al tren del hype, a ver a dónde nos lleva. Como siempre, ya sabéis, muchas gracias por estar por aquí. Cualquier cosilla que me queréis decir en los comentarios, tenéis muchísimas ganas de que llegue. Ya estabais un poquito cansados, ahora estáis ya a otras cosas, no sé, dejadme un comentario. Y como siempre, pues nada, cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos. Cuidaros muchísimo, un saludazo, DRIVINDO, y nos vemos.